La labor del Instituto pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid sigue estando a la vanguardia del diagnóstico y de la investigación en materia de las enfermedades raras. Este instituto es un buen exponente además del altísimo nivel de especialización de este Hospital Universitario La Paz y de la actividad no sólo asistencial sino también investigadora que es algo que tiene muchísima importancia. Gracias a esta labor y a la dedicación encomiable de los 90 profesionales, lo que ha habido es un rendimiento ejemplar en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades raras que tienen base genérica. Yo quiero dar cuenta a todas las personas afectadas por estas patologías y a sus familias del impulso que estamos dando en la Comunidad de Madrid a la investigación porque sabemos que para avanzar en la curación de estas enfermedades raras lo fundamental es la investigación. Y es verdad que en la sanidad madrileña tenemos nada menos que 35 grupos de diagnóstico constituidos para las enfermedades raras de mayor prevalencia. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde la Consejería de Sanidad, vamos a poner todos los medios posibles para continuar avanzando por el camino no solamente de la asistencia a las dolencias, no solamente del tratamiento sino también del diagnóstico y de la mejora en ese diagnóstico que viene sin duda de la mano de la investigación. Muchísimas gracias.